Atención Pueblo de Las Vegas, ya está aquí Multiservicio Ramírez, con servicio a domicilio y atención personalizada. Le atendemos con los servicios de preparación de todo tipo de computadoras, impresoras, copiadoras, fax, instalación de cámara de seguridad, diseño gráfico, instalación de programas, llenado de memorias USB y SD, edición de audio y video. Será un placer atenderles, llámenos a los teléfonos 9419 0427 Multiservicios Ramírez